Karen Dweck, editora de videos, amante de la fotografía, aquí miembro de la Comunidad Judía de Cancún. ¿Cómo se explica hacia afuera, Karen, que un lugar, como yo decía antes, asociado sin duda automáticamente a las vacaciones, a lo de balneario, digamos, al turismo, es también escenario de una vida comunitaria, entiendo que bastante dinámica. Sí, bastante dinámica, mucho más de lo que yo la podía tener, o mi familia la podíamos tener en México, en la Ciudad de México, que es de donde venimos. Entonces, allá hay muchísimas opciones de cosas, muchísimas actividades, todo el tiempo de las distintas comunidades que hay allá, y sin embargo, no siempre tienen la participación de la gente. Se diluye todo más, porque son más grandes. Sí, sí, o pues como van más gente, entonces no tengo que ir yo, o no me interesa, o para qué voy a ir a una plática, tengo mil cosas que hacer, hay mucho tráfico, no voy a llegar, hay mucho trabajo. Claro. Cuando nosotros venimos a vivir acá por cuestión de salir del barullo de la Ciudad de México y darles un poco más de calidad de vida a mis hijas, lo primero que yo busqué junto con mi esposo fue que el lugar donde eligiéramos mudarnos tuviera una comunidad judía. Para mí era sumamente importante. Y llegamos aquí y lo que han hecho a través de más de 20 años en esta comunidad es increíble. Hay mucha unión, la participación de cada uno es bien importante. Aquí sí, no puedes faltar porque sí se nota. Hay una convivencia de Shabbat muy bonita, de fiestas muy bonita. Y bueno, no mucha gente tiene su familia aquí. Realmente solo vienes con tu pareja, con tus hijos tal vez, pero en sí, abuelos, primos y demás, no es común que alguien tenga aquí. Entonces, pues la gente, la comunidad se vuelve tu familia y poco a poco te vas adentrando a participar en más cosas. Yo tengo ya tres años de ser presidenta del Comité de Damas y bueno, ha sido una labor que me ha dejado muchísimas satisfacciones. Qué lindo. Sí, suenas como muy plena al hablar de la comunidad. Sí, es que haber vivido en las dos partes lo valoras mucho más. Entonces, aquí hasta para hacer un Purim, para hacer un Sinjatora, hay que buscar a veces desde donadores hasta buscar que los niños no vayan a faltar, que no se interponga con actividades de las escuelas. No hay escuelas judías. Entonces, aquí es a donde es el centro de todo. Aquí es a donde se les da clases para Bar Mitzvah, para Bar Mitzvah, clases de hebreo, este, todas las fiestas y mis hijas realmente las han vivido con mucha más, este, calidad de lo que lo vivían antes. Lo, lo, lo tienen mucho más vivo. Yo te pedí que acá hagamos esta corta grabación, esta corta conversación filmada. Karen, al lado de las dos banderas. Y esto me lleva a preguntarte, está la bandera de México, la bandera de Israel, ¿verdad? ¿Qué papel tiene Israel en la comunidad judía, en este caso de Cancún, que es por supuesto una comunidad judía mexicana? Y al mismo tiempo, por la plática, como dicen ustedes, que hemos tenido ahora la última hora, contándoles yo sobre cosas de Israel, sentí claramente ese vínculo muy fuerte con el Estado de Israel. Totalmente, totalmente, siempre, siempre estamos al pendiente, siempre tratamos de informar, de hacer actividades, de hecho ya han habido dos grupos de la comunidad de aquí, que han viajado a Israel en el programa de JWRB, uno de hombres, este, gente, bueno, chavos que terminan aquí también hacen su axhará, hay quienes han hecho al IA, entonces siempre se fomenta bastante, es parte de, no se puede concebir la comunidad sin que esté el Estado de Israel presente. O sea, va ahora sí que junto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, bienvenida. Gracias.